La frase relativa en inglés es con who, that o which dependiendo de si es persona usamos who si es una cosa siempre podemos usar which y that se puede usar para ambos ¿vale? a las 10 that is the man who stole my bag ese es el hombre que me robó el bolso ¿vale? fácil which that is the car which I'm going to buy ese es el coche que yo voy a comprar fácil, fácil which podría poner los dos con that pero con that queda muy feo ¿vale? ¿vale? muy bien me vas a matar de calla no lo que haces mira, mira la cara que ha puesto tu pa' acá tú pa' hacer fisa no me crees tú aquí dentro Los niños quedan tan con nada.